¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Estamos en uno de estos vídeos especiales, un top que tanto le gusta a la gente. En este caso el top 10 de mejores cartas de aventuras en Forgotten Realms. Se ha hecho derroar un poquito este vídeo, ya sé que viene un poquito tarde. Ha pasado ya un tiempo desde la salida de la colección inspirada en Dungeons & Dragons, pero la verdad es que en su momento no hice este vídeo y he dicho, bueno, pues tendrás que hacerlo, ¿no? Así que os voy a comentar las que son para mí las 10 mejores cartas de Forgotten Realms y comenzamos con el número 10, vamos a por él, que es el Semiliche. Aquí he decidido poner el Semiliche, aunque la realidad es que aún no se ha jugado nada en Magic Arena. Ningún mazo de histórico, aunque se ha intentado con el Fénix, el mazo azul-rojo de Fénix. Ningún mazo de estándar, ni siquiera tampoco de estándar 2022, ha llegado a ver la carta Semiliche. Entonces, ¿por qué la mantengo aquí? ¿Por qué mantengo en este top 10 y por qué la pongo 10 a una carta que teníamos muchas expectativas con ella, pero que al final no ha explotado? Porque acabará explotando, tranquilos, tiempo al tiempo. O sea, el Semiliche es una carta que es evidente que en algún momento algún mazo, incluso mono azul, azul-rojo, va a acabar encontrando la forma de explotarla y utilizarla y veremos muchísimas copias de Semiliche. De hecho, en otros formatos ya se deja ver, ya empieza a verse un poquito. Pero digo, es cuestión de tiempo que el Semiliche acabe explotando. Y desde luego, en un principio era una de las mejores cartas de la colección. Ahora mismo la he bajado al top 10, cuando a lo mejor antes de que saliese la colección la poníamos todos el top 1 de la colección, ¿vale? Pero la quiero mantener en ese top. Vamos a por el puesto número 9. En el puesto número 9 ocurre un poco más o menos lo mismo que con el Semiliche. He puesto la carta Deseo, el Wish. Otra carta que prometía mucho al principio, cuando la vimos por primera vez, antes de que saliese la colección. Y mucha gente la estaba poniendo muy fuerte, muy arriba. Muy arriba en el sentido de ponerla, pues, eso, top 3, top 4, top 2 de la colección incluso. Y yo aquí la mantengo incluso dentro del top 10, ¿vale? Dentro del top 10 de Forgotten Realms, a pesar de que no se está jugando. No se está jugando, de hecho, hasta donde yo sé ahora mismo no se está jugando en ningún formato. Pero es una carta tan buena. Eso de acceder a tu banquillo en busca de cualquier carta la hace muy interesante y es una carta que tarde o temprano acabará encontrando su hueco, acabará viendo juego. Ya lo veréis, no sé si en estándar, en histórico, en otros formatos que no existen en Magic Arena, pero desde luego es una carta con un potencial tremendo. Bueno, esta colección tiene algunas cartas infrecuentes que podemos poner en el top 10. Es el caso de Calaín Pintora Solitaria. Parece poca cosa, por 2 es 1-1-2, ¿vale? Pero bueno, cuando entra en juego pone una ficha de tesoro, es decir, acelera el mana, y luego todas las criaturas que entren en juego, que juegues después de ella, van a entrar con un contador más 1-1 por cada tesoro sacrificado. Así que bueno, Calaín Pintora Solitaria la estamos viendo jugar mucho en mazos de estándar 2022, en los mazos con rojos negros de tesoros, como una de las piezas fundamentales. Y bueno, también otra carta que al principio la gente no valoró. Esta es al revés, esta nadie la habría puesto en el top 10 antes de la colección, pero ahora ya después de llevar un tiempo jugando con estas cartas y ver cómo están funcionando de bien los mazos Rakdos de tesoros, Calaín desde luego se mete en el puesto número 8 de este listado. Bueno, en el puesto número 7 he colocado a Minsk, el amado explorador. Bueno, Minsk es un 3-3 por 3, que pone un token 1-1 con prisa, y que luego pagando X ese token crece y se convierte... Bueno, ese token no, cualquier criatura que controles se convierte en un XX, ¿no? Cualquier otra criatura. Esta aquí al principio es lo mismo de antes, o sea, antes de que saliese la colección nadie la habría valorado tan alto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la he puesto en el puesto número 7? Pues porque ahora mismo uno de los mejores mazos... Bueno, no. El mejor mazo de estándar, que es la Naya Winota Roja Verde Blanca, casualmente de los mismos colores de Minsk, está jugando este Minsk, porque además es humano, ¿no? Es un 2-1, hace una cosa muy útil, aporta mucho a ese mazo y es una criatura bastante agresiva. Y he decidido poner ese top número 7, pues por su importancia, en el mejor mazo de estándar actualmente. ¿Seguirá habiendo juego el año que viene? Yo creo que mientras haya una Naya, una Naya agresiva verde-blanca-roja que funcione, yo creo que Minsk tendrá siempre algún hueco en un mazo de ese estilo. Por lo menos un par de copias vamos a tener siempre en ese tipo de mazos. Puesto número 6. En el puesto número 6 he colocado a la Druida del Círculo de los Sueños. Esta carta está viendo bastante juego en histórico, en el mazo de elfos, que la han incluido rápidamente para generar mana extra. Y también sé que se está jugando en otros formatos más antiguos, porque al fin y al cabo es una cuna de Gaia. La cuna de Gaia era una tierra muy legendaria, muy típica, amada por todos, la cuna de Gaia, que daba un mana verde por cada criatura que controles. Es decir, como tengas 3, 4 o 5 criaturas en mesa, pues da una cantidad de mana absurda. Y es lo que pasa con la Druida del Círculo de los Sueños, que es exactamente eso. En el mazo de elfos encaja muy bien. Se está jugando bastante en histórico. Se está jugando en otros formatos más antiguos que no tenemos en Magic Arena. Está viendo juego en general, como estoy comentando. Y es obvio que tiene que estar ahí, ¿no? Y le he puesto en el puesto número 6. En estándar 2022 no se está jugando porque el mazo de elfos no es suficientemente bueno, pero en la próxima colección, que será el 16 de septiembre, Innistrad Midnight Hunt, ya nos han spoileado algunas cartas y hay dos elfos muy buenos. Así que quién sabe hasta dónde pueden llegar los elfos en la siguiente colección. Puesto número 5. Como os decía, hay alguna infrecuente en este top y en el puesto número 5 tenemos el agujero portátil. El agujero portátil está viendo juego en estándar 2022, en estándar, en histórico y en otros formatos también. Es súper eficiente. Ya lo digo siempre cuando hablo de esta carta. Cuanto más antiguo es el formato, mejor es esta carta. Porque cuanto más antiguo es el formato, mejores son los permanentes de costes bajos, de coste 1 y de coste 2. En los formatos más cortos, como por ejemplo estándar 2022, que solo tiene cuatro colecciones, las cartas buenas son las de costes altos. Y es donde el agujero portátil brilla menos, porque casi no va a poder llevarse nada por delante. Algún bichito pequeño y cosas así poco relevantes. Pero en los formatos antiguos las cartas importantes suelen ser de costes muy bajos. Y este agujero portátil se lo lleva todo por delante. Así que una carta excelente es poco común, o sea, es infrecuente. Igual que Kalain, dos infrecuentes de momento en este top. Y una carta, ya digo, desde el primer momento nos parece de las mejores de la colección. Vamos a por el top número 4 de esta colección. Lugar en el cual he decidido colocar a Lolth, la reina araña. Es un planeswalker que cuando lo vimos o cuando yo lo vi al principio tampoco me pareció demasiado bueno. De hecho, no me parece que sea excesivamente bueno. En estándar no se está jugando, no se va a jugar en histórico porque ahí ya sí que no pasa el corte. Pero sabéis lo que pasa, que en estándar 2022 es de las mejores cartas. Porque en el formato estándar que nos va a quedar cuando rote el formato dentro de unas semanas, el nivel de las cartas va a ser bastante bajo, al menos de momento, hasta que salga Innistrad. Y hace que cualquier planeswalker sea tremendamente poderoso porque los planeswalker son siempre como mínimo un 2x1. Siempre hacen algo, entran en juego y hacen algo. Siempre aunque te los maten han dejado algo de valor en la mesa. Siempre hacen el 2x1, la carta que tienen que gastar para matártelo y lo que tú saques de él. Y es precisamente donde entra en juego Lolth muy muy positiva en ese sentido. Y si es buena en estándar 2022, que es una de las mejores cartas, me imagino que el año que viene va a seguir siendo buena. Top número 4 para Lolth, un planeswalker mejor de lo que pensábamos en un principio y una grata sorpresa, sinceramente. En el puesto número 3 tenemos... Bueno, la verdad es que podría haber habido varias clases en este top. De momento la única que hemos visto es la del puesto número 3, que es la clase Explorador. Es quizás la que más se está jugando junto a la blanca. Lo que pasa es que la clase del color blanco se está jugando únicamente en estándar 2022 y yo creo que tampoco es tan importante y no se juegan las cuatro copias. En cambio, la clase Explorador se está jugando en estándar 2022. En estándar, incluso en histórico. Y se está jugando de 4 en 4 por mazo. Sí que se ha convertido en auténtico baluarte para los mazos verdes agresivos. Por 2 te ponen 2, 2. Luego empieza a poner contadores más 1, más 1. Y luego te permite jugar cartas extras desde el top criaturas. O sea, realmente es una carta que lo tiene todo. Y yo lo digo siempre, aunque salvando las distancias como comparación, es una especie de gran cromledge. Es de otra manera, pero hace lo mismo. Pone contadores más 1, más 1. Te permite jugar cartas extra. ¿Vale? O sea, que es más o menos... Tiene algunas parecidas, ¿no? Salvando las enormes distancias que hay entre ambas cartas, las funciones que cumple o los efectos que produce son similares en algún sentido, ¿no? Puesto número 3, entonces, para la clase Explorador. La mejor clase del formato. La que más está jugando y la que en mi top aparece dentro del podium. Vamos con el segundo puesto del podium del top 10 mejores cartas de Forgotten Reigns. En el puesto número 2 he colocado otra carta verde agresiva. El líder de la jauría licántropa. Como vengo diciendo, el color verde... El mazo verde agresivo es de los pocos que se juegan tanto en Standard como en Standard 2022. Igual que llevan 4 copias de clase Explorador, llevan 4 copias del líder de la jauría licántropa. Por 2, un 3-3, que te puede hacer robar cartas y que se puede convertir en un 5-3 que arrolla, es mucho valor, mucho poder para una carta de coste 2, ¿no? Y el líder sin duda, pues, es una de esas cartas que es superlativa y de las mejores cartas de los últimos años, sin duda, ¿no? De las mejores cartas agresivas. ¿Dónde quedaron los bichos hace muchos años que por 2 son un 2-2 y ya está, ¿no? Esto no, hoy en día ya tiene que ser por 2, un 3-3 y encima con dos habilidades adicionales bastante buenas, ¿no? Y bueno, top 1, estaréis preguntando, ¿qué vas a meter en el top 1? ¿Algún dragón? Porque hay un ciclo de 5 dragones míticos, uno por cada color. Pues mira, no los he puesto ni siquiera en el top 10 ninguno de los dragones porque ninguno está destacando especialmente bien, ni el blanco, ni el azul, ni el negro. Pero sí, se juega alguno un poquito, una copia, dos copias en algunos mazos, pero para mi gusto se están quedando como en un segundo plano y no están teniendo el impacto ni el poder que esperábamos de ellos. En el puesto número 1, si os habéis dado cuenta de lo que falta aquí, son las manlands, es decir, las tierras que se convierten en criatura. En Forgottenerals tenemos un ciclo de 5 tierras que se convierten en criatura. Y el otro día alguien en un directo me preguntó, ¿cuál de las 5 crees que es mejor? Y yo dije, no, las 5 son igual de buenas, solo que cada una es para un color distinto. Creo que las 5 tienen atributos muy interesantes. La azul es un bicho gigante con rebatir. La negra tiene algún tipo de evasión con esa amenaza. La roja pone un token extra 1-1. La blanca vuela. La verde se hace enorme. Es decir, al final todas tienen algún atributo acorde al color al cual pertenecen y que las hacen especialmente buenas. Ahora mismo lo que pasa es que están viendo un juego medio. ¿Por qué? Porque si el mazo lleva tierras nevadas, tiene la opción de llevar refugio anónimo y tiene más sentido llevar el refugio anónimo, la tierra nevada que se convierte en criatura. Pero si el mazo no lleva tierras nevadas, son mucho mejores las, lógicamente, que las manlands de Forgottenerals, las diferentes tierras que tenemos. Y bueno, este es mi top 10 de cartas, mejores cartas de Forgotten Realms. Una vez pasado el tiempo, una vez que hemos visto la colección, que la hemos jugado, que la hemos probado. Ya sé que viene un poquito tarde este vídeo. Pero bueno, es mi opinión. Debajo del vídeo podéis expresar la vuestra. Nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! NINETE COUNTIER OH Gracias por ver el video.